¿Qué es la contención química? Recibimos 405 animales rescatados de tráfico ilegal. Fuimos a rescatar una mona que estaba circundando una fábrica de colchones, se hacía un tiempo, y nosotros asistimos a lo que es la contención química, para recuperarla, para traerla acá, rehabilitarla, para ver después si se podía llegar a liberar o no, y hoy está en ese trabajo. Nos tocó rescatar, por ejemplo, en el caso de un ciervo de los pantanos, que lo encontraron cruzando un río en donde iba a terminar en un camping. El animal estaba herido, acá se lo recuperó en conjunto con Hospital Veterinario y el CRED. Se recuperó al animal, se lo subió de peso y se lo pudo liberar. Son animales que están en peligro crítico de extinción. Liberarlo es el momento más lindo de todo tu trabajo. Este año se pudo reintroducir 173 especies, de las cuales hay, en peligro crítico, 26 cardenales amarillos, 35 loros habladores, una guaraguazú y dos ciervos de los pantanos. En el aguará lo mismo, yo sigo en contacto con gente de corrientes y me siguen llegando videos del animal suelto y es... No sé cómo explicártelo, es al punto de la lágrima, ¿entendés? A las 168 hectáreas que conservamos en Osununú, sumamos 1.200 más a través de la alianza con la entidad binacional Yacyretá. En esta futura reserva encontramos casi el 16% de las especies de anfibio y por lo menos el 20% de las aves que habitan nuestro país. Participamos en las gestiones del foro para la conservación del mar patagónico para la declaración de dos áreas marinas protegidas. Mediante la alianza Cardenal Amarillo, este año trabajamos en la rehabilitación y liberación de 26 individuos de Cardenal Amarillo. Por primera vez en Argentina se va a hacer monitoreo de estos individuos para poder evaluar el éxito de esta liberación. Lo que sabemos es que educación ambiental solo no se puede hacer y este año tuvimos la suerte de que más de 700 educadores participaron de los ciclos de capacitaciones en el bioparque y en las distintas provincias donde trabajamos y se realizan los distintos proyectos de conservación. Cosas que queremos promover son espacios de encuentro y este año participaron más de 4.000 personas de estos eventos. Todos podemos proteger la naturaleza y entre esos todos se encuentran las personas con y sin discapacidad. Una nueva propuesta educativa donde brindamos experiencias sensoriales con diferentes recursos auditivos, olfativos, también para tocar, para que la persona se pueda vincular mucho más con la naturaleza. Le brindamos la seguridad al visitante para que tengan una experiencia transformadora y en contacto siempre con la naturaleza. Este año tuvimos más de 500.000 visitantes. A través de nuestros sponsors aliados pudimos brindar más de 9.000 becas educativas a instituciones que pudieron visitar el bioparque y aprendieron sobre la biodiversidad de ayer y de hoy. El trabajo en red nos une, fortalece y motiva. Gracias a todos nuestros aliados por este 2017 conservando juntos la biodiversidad.